171 votos emitidos, de los cuales, en blanco, 41 votos, nulos, 3, la fórmula, integrada con Ingeniero Gerard, Ingeniera Benitente, registra 127 votos, con lo que reúne la mayoría actualizada de los miembros presidenciales. De esta manera, se proclama al señor Ingeniero Jorge Gerard, como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la Ingeniera Benitente, como dice la historia, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La convocatoria surge entonces por la necesidad de continuar con este proyecto de universidad que hemos construido entre todos durante estos cuatro años. Una universidad abierta, más comprometida, creciendo en todos sus frentes. Lo que vemos es estudiantes, docentes, graduados, no docentes, que ya se han congregado. En instantes más va a comenzar esta asamblea. La invitación es que nos acompañe y usted pueda compartir cómo es la vida democrática dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy es la culminación de un proceso que ha comenzado ya del año pasado eligiendo los representantes los distintos claustros para las facultades y para el Consejo Superior de la Universidad. Y bueno, hoy se considerará y terminará ese proceso con la elección de la fórmula de rector y vicerector. Contanos un poco sobre la parte administrativa de esta asamblea. Se armó una comisión organizadora, de la cual participan varias secretarías directamente. En el caso mío, yo trabajo con la Secretaría del Consejo Superior y estamos muy vinculados con el área de extensión y privada, que somos los que trabajamos más mancomunadamente para la organización previa. Pero después participan todas las áreas del rectorado. En las acreditaciones, por ejemplo, hay representantes de todas las otras secretarías que están colaborando para que esto se lleve adelante. En este momento nos encontramos ya casi por comenzar. Lo que vamos a compartir es el momento en el cual los representantes de los docentes, de los graduados, de los administrativos y de los estudiantes de nuestra universidad, lleven adelante esta instancia que va a culminar con la elección del rector y vicerector para los próximos cuatro años de nuestra universidad. Para la universidad hoy es un día de fiesta, porque podemos nuevamente, a través de los mecanismos democráticos que prevé nuestro estatuto, poder participar en la elección, en esta oportunidad de quienes van a conducir, en este caso, el próximo rector y vicerector. Es una instancia muy importante para el nivel estudiantil. El tema de la participación en el co-gobierno nos parece extremadamente importante. Nosotros como estudiantes tenemos un rol más que importante en la universidad y creemos que somos el motor. Entonces somos la parte proactiva y hoy una instancia de elección y de reivindicación del derecho a la elección, estamos hoy presentes para poder tratar de cumplir el rol lo más responsable posible. Es importante estar presente y siempre que se pueda elegir el futuro de cómo va a funcionar nuestra universidad. Siempre, para mí personalmente, es importante participar y poder formar parte más allá de cada una de las propuestas del acto democrático que significa esta instancia. Nosotros estamos convencidos, los trabajadores de la universidad, que este tipo de lugares y de representaciones son fundamentales para formar parte de las discusiones, de la gestión de la propia universidad. Y nosotros como parte de esta universidad, los trabajadores, asumimos como compromiso trabajar en esas discusiones, ser parte de eso, dar nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver esas mismas discusiones. Y consideramos que es importante que todos los actores de la universidad tengan el espacio y el lugar y asuman la responsabilidad de esa representación para que la posición, como digo, sobre qué universidad queremos sea una posición bien colectiva y bien de todos los agentes de la universidad. Un sentimiento emocionante porque se elige, nos han elegido antes, venimos a elegir y eso es lo que para la universidad es lo mejor. Y es un placer disfrutar de las elecciones de la universidad. Para nosotros como sector estudiantil es muy importante la participación que han tenido los estudiantes, tanto ha sido el Consejo Superior, eran los consejos directivos y bueno, en este caso el día de hoy venir a expresarse acá, una convocatoria importante de estudiantes que vino hoy. De Paraná pudieron venir varios compañeros el día de hoy a esta asamblea, digamos por ganas de ellos, por ganas de estar acá, participar, escuchar a los representantes que tenemos a nivel docente, escuchar a los estudiantes, ver las propuestas que se vienen a futuro. Creemos nosotros que estamos incluidos dentro de esas propuestas, hemos aportado un montón, hemos podido trabajar durante estos cuatro años como nunca. Bueno, una instancia más de la democracia universitaria. Es una alegría poder estar presente hoy con la gente de los compañeros sindicalizados en el gremio Apuner. Y bueno, los logros que se han visto es una universidad que se ha abierto a la sociedad, tiene mucha obra pública, Secretaría de Extensión, ha andado muy bien, ha captado muchos alumnos, la matrícula ha subido. Estamos ante una asamblea para elegir al rector y vicerector de la universidad. La asamblea es el órgano máximo de nuestra universidad, por lo tanto que esté reunido es muy importante y significativo porque culmina todo lo que es el proceso democrático en la vida institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este es un día de mucha alegría porque estamos hasta una oportunidad única de revalidar todos aquellos valores que son propios de la universidad, elegir a nuestro rector y vicerector democráticamente. Es el acto más importante para la renovación de las autoridades a nivel de universidad, posterior a las elecciones que hemos tenido en cada una de las facultades de autoridades, de consejeros directivos y ahora, bueno, para renovar la elección, la fórmula de rector y vicerector o vicerectora, digamos. Así que este acto es el acto supremo de todo un proceso eleccionario al que venimos con mucha alegría y con mucha expectativa de que nuestra universidad siga creciendo como lo está haciendo en los últimos años. Una nueva reafirmación del espíritu democrático de nuestra universidad, de mantener la institucionalidad por encima de todo y de poder revitalizar el proceso democrático cada cuatro años, volviendo a convocar a todas las facultades con todos sus consejeros ya electos y validados por el voto de sus pares. Y bueno, creo que son instancias realmente muy importantes. Consolida aún más el ciclo democrático que se inició en el año 84 y creo que eso es algo muy importante porque apuesta a un crecimiento sostenido y constante de la universidad y con una inserción también muy buena. Desde que yo era estudiante de la Vuelta de la Democracia, cada vez que hay un evento de este hecho es una fiesta. El poder concretar las elecciones, el poder renovar las autoridades, pero no solo de rector sino también en los distintos ámbitos de las facultades. Y eso es muy saludable, muy saludable y genera en realidad para lo que es la vida institucional de una facultad y supongo de la universidad, genera expectativas y motivaciones justamente para la posibilidad de presentarse distintos proyectos. Esto significa una vez más reafirmar los derechos democráticos y republicanos que plasman nuestro estatuto y nos llena de orgullo y de una profunda emoción realizar por octava vez desde el regreso de la democracia el proceso electoral del cual surgen las autoridades de nuestra universidad y que reafirma estos principios con los cuales la universidad está altamente comprometida desde ya hace muchos años. Ojalá siempre sea así que podamos elegir libremente nuestros representantes para dirigir la universidad. O sea que yo muy contenta de estar hoy acá y celebro que esto sea en democracia. De esta manera se proclama al señor Ingeniero Jorge Senan como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos que hará inscribir a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para todos mis compañeros de gestión un saludo muy grande a mi compañera de fórmula que no ha podido estar presente pero está con nosotros. A todo el personal de la universidad, a los docentes, no docentes, consejos superiores que nos han acompañado en nuestros proyectos a lo largo de estos cuatro años y hoy renovamos el compromiso de gestión de una universidad pública abierta para todos y que pueda desarrollarse en la provincia de Entre Ríos. Usted lo señalaba, ¿no? Insertarse en la provincia de Entre Ríos por un lado y lo que ha significado el acompañamiento de las políticas, especialmente el gobierno nacional, lo señalaba usted, como parte de este momento tan especial de crecimiento y desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, tenemos que decir que todos los proyectos que han surgido y los distintos claustros de la universidad han sido acompañados en todo momento por la Secretaría Política Universitaria del gobierno nacional, aportando los recursos, haciendo sí las correcciones que consideren de acuerdo a esa política, pero en un campo de diálogo abierto y que ha permitido a la autonomía universitaria durante estos cuatro años crecer significativamente en todos los campos. Por último, cuatro años de trabajo convocando a todos los sectores, como usted lo señaló también. Bueno, así básicamente convocamos a eso, al trabajo, a la generación de proyectos, al trabajo diario, con todos los claustros de la universidad. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo periodo y profundizar el cambio que queremos para la Universidad Nacional de Entre Ríos.